Con ustedes, Cielo Torres. Muy buenas tardes a todos. Esto es Domingos de Fiesta, nueva temporada. Y queremos saludar a todo nuestro lindo público que nos ve a través de todas las plataformas de TV Perú. Yo soy Cielo Torres y estaré acompañándolos en esta nueva temporada de Domingos de Fiesta. Y queremos regresar a ustedes con música, como les gusta. Y con una de las mejores agrupaciones que tiene nuestro país. Vamos a iniciar esta temporada y serán nuestros padrinos oficiales. Ya los escucharon. Es para ustedes la música, la trayectoria de los grandes caribeños de Guadalupe. ¡Sí! Y llegó la cumbia para bailar y para gozar. Y para toda la legión de cumbiameros, ahí en casita. ¡Suena, caribeños! ¡Suena bien! Domingo de Fiesta. A mí me llama el solitario ¿Por qué ando solo, sin amor? Nadie sabe mi triste pena ¡Ay, nadie sabe de mi dolor! Noches y días ando vagando Ando buscando a quien querer Ayer la tuve entre mis manos Y se me fue Y yo no sé por qué Si nadie sabe de mi dolor De mi tristeza solo sabe Dios ¿Por qué llora mi corazón? Porque solitario vivo yo Porque solitario vivo yo Nadie sabe Nadie sabe Que una mujer Me abandonó Nadie sabe Nadie sabe Que por esa mujer Así vivo yo ¡Aguien! 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 Mil amores han pasado por tu vida Mil amores han dejado hermosos recuerdos Bellos y hermosos recuerdos Lima, suena caribaños 50 años de historia musical Vamos, Eguar Y hay amores que dejan huellas Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Y está frío nuestro milito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Y está frío nuestro milito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocado mi corazón Pero tú has tocado más adentro Te has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Te has quedado grabada en mi corazón Mil amores han pasado por mi vida Mil amores han pasado por mi vida Pero tú has tocado más adentro Pero tú has tocado más adentro Te has quedado grabada en mi corazón Y ahora con Cielo Torres Y ahora con Cielo Torres Y ahora con Cielo Torres Domingo de fiesta Para todos los peruanos Y ahora con Cielo Torres Y ahora con Cielo Torres De hoy porque esta es una nueva temporada Es un nuevo inicio para todos Creo que nosotros a mí como músicos, artistas Este año ha sido un inicio para muchos de nosotros Así que ustedes van a ser los padrinos oficiales De esta temporada ¿Qué les parece? Por favor Así que dame todo tu cariño Gracias a la producción También a tu persona Y a toda la legión de cumbiamberos Que nos están viendo Un abrazo para todo el Perú y el mundo Que les gusta la cumbia Estamos poco a poco reactivándonos Y aquí estamos los caribeños de Guadalupe 50 años de historia musical 50 años de trayectoria musical Y por supuesto ya cocinando La última producción Para que pueda disfrutar Toda la gente del Perú Rica cumbia Así es La gente ha estado esperando Disfrutar Después de mucho tiempo Los conciertos en vivo Que están volviendo poco a poco Igual siempre sigan cuidando En casa Para poder reencontrarnos Más seguido Como queríamos Como queremos siempre Así que chicos Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Estoy súper feliz y emocionada Esta es una nueva etapa en mi vida Y ustedes son muy importantes Porque estamos empezando Yo estoy iniciando una nueva etapa Así que son mis padrinos oficiales Y la nueva temporada Vamos a dar la patadita Ah, me quiere dar la patadita Me encanta Dame la patadita entonces De la buena suerte chicos Me tienen que dar la patadita La buena suerte Y la buena onda Y yo feliz de poder estar con ustedes Así que vamos con más música Porque la gente quiere seguir bailando Así que vamos con más De Caribeños de Guadalupe Y aquí está otro éxito Suena Domingo de fiesta Este es Perú Y ahora con Cielito Torres Arbeños de Guadalupe Arbeños de Guadalupe Perdóname si yo te hago sufrir Si yo te hago llorar Perdóname si yo te hago llorar Perdóname te pido por favor Perdóname porque este corazón se enamoró de otro querer Y soy honesto con él Y soy honesto con ella también contigo A ella yo te hago llorar A ella yo te hago llorar Perdóname mi amor Pero es tu padre no soy yo Sino mi corazón que se enamoró de otro querer Y como lo baila el Perú Y las palmas Y las palmas arriba todo el Perú Perdóname si yo te hago sufrir Si yo te hago llorar Perdóname te pido por favor Perdóname porque este corazón se enamoró de otro querer Y soy honesto con ella también contigo A ella yo la quiero A ti ya te he olvidado Y soy honesto con ella también contigo A ella yo la quiero A ti ya te he olvidado Domingo de fiestas de Perú En su nueva temporada Y ahora con Cielito Torres Con sabor Y las palmas Y las palmas arriba Lima Eso Y las palmas de cumpleaños Arriba Arriba Eso Ahí Miguel Reyes Vuelta a serrida Así Perdóname si yo te hago sufrir Si yo te hago llorar Perdóname te pido por favor Perdóname Porque este corazón Se enamoró de otro querer Y soy honesto con ella también contigo Y soy honesto con ella también contigo A ella yo la quiero A ti ya te he olvidado Y soy honesto con ella también contigo A ella yo la quiero A ti ya te he olvidado Y perdóname por favor Por pasarte tanto dolor Culpable no soy yo Culpable es mi corazón Perdóname por favor Por pasarte tanto dolor Culpable no soy yo Culpable es mi corazón Y las palmas Arriba Lima Y gente de San Juan ¡Epa! ¡Sueña cariños! Perdóname por favor Por pasarte tanto dolor Culpable no soy yo Culpable es mi corazón Perdóname por favor Por pasarte tanto dolor Culpable no soy yo Culpable es mi corazón La gente de Guadalupe Echebel, Papas Mayor Y mi gente de Guabal Chiqui Caribeños De Guadalupe ¡Qué rico solcito! ¡Qué rico calorcito! La gente de Piura, Chiclayo, Trujillo, Chipote La gente de la selva y todo el Perú Costa Sierra y Selva Caribeños en Guadalupe Y para todo ese público hermoso Que ha venido hoy A disfrutar De nuestra cumbia De nuestro sabor ¡Ay, ay, ay! Que le ponemos sabor cumbia Sabor y color ¡Sí! Domingo de Piense TV Perú En su nueva temporada Y ahora con la conducción De Cielito Torres Perú ¡Qué dice! Hola Hola Así que no me hará Despedirme de ti Tu esposa la deja En la sala cercana a TV Tu esposa en la puerta abierta Deja y recostarte Lo único que yo te quiero Es que subas las gradas Si quieres me puedes salir Puedes tirar la puerta Deseando tendrán malas llaves No quiero que cuelgas Vete y me busca tu ropa Y encuentre tu suerte No quiero que llame mañana No voy a atender El tiempo que tanto de Dios Lo vas a tener Vete a vivir tu vida Ya no soy punto de partida No olvides por favor Quítame del pecho Y de tu memoria Recoja nuestras fotos No te quiero más Borre los recuerdos De tu celular No olvides por favor Quítame del pecho Y de tu memoria Recoja nuestras fotos No te quiero más No hay mejor remedio Para no llorar Hola Te sé que tengo para despedirme de ti Tu esposa Deje la sala cercana Te dé Tu esposa Deje la puerta abierta Deje recostarte Lo único que yo te quiero Es que subas las gradas Si quieres me puedes salir Puedes tirar la puerta De eso no tendrán malas llaves No quiero que vuelvas Vete a buscar tu rumbo Y encuentres tu suerte No quiero que llames Mañana no voy a atender El tiempo que tanto pedías Lo vas a tener Vete a vivir tu vida Ya no soy punto de partida No olvides por favor Quítame del pecho Y de tu memoria Recoja nuestras fotos No te quiero más Borra los recuerdos De tu celular No olvides por favor Quítame del pecho Y de tu memoria Recoja nuestras fotos No te quiero más No hay mejor remedio Para no llorar Y de tu amor Quítame del pecho Y de tu memoria Recoja nuestras fotos No te quiero más Borra los recuerdos Y de tu celular No olvides por favor Quítame del pecho Y de tu memoria Recoja nuestras fotos No te quiero más No hay mejor remedio Para no llorar No hay mejor remedio Para no llorar No hay mejor remedio Para no llorar ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y así estamos De vuelta con Domingos de Fiesta En esta nueva temporada Pero no se preocupen No se muevan Porque venimos con más música Nos vamos a nuestro primer corte Y ya regresamos Con más caribeños de Guadalupe ¡Sí! ¡Punto de partida! ¡Para todo el Perú! Domingo de Fiesta No, 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 no No, no, no Y hoy Que me encuentro en un mar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil noches Yo quisiera tomar Y si no tengo tu amor Ya no quiero vivir Y ya no quiero vivir Mi amor sin ti Y como un ave Que llegó con la primavera Descansó su volar A las puertas de mi corazón Me enseñó a quererte perder Pero ahora me deja Y vuelve con su primer amor Que muy lejos dejo Y hoy Que me encuentro en un mar Y la vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil noches Yo quisiera tomar Y si no tengo tu amor Ya no quiero vivir No, no, no No, no Y hoy Que me encuentro en un mar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil noches Yo quisiera tomar Y si no tengo tu amor Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir No Dice Dice Máila y goza Tu caribello Máila y goza Tu caribello Como me gusta a mí Sí, sí Levantando la mano Y gaso en la palma Y la palma para arriba La palma para arriba Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura La cintura La cadera En esos timales Pichón, Pichón Trujillo, Perú José Miguel, Reyes Feliz cumpleaños Con sabor Ahí, Pichón Suena, caribeños Allá vamos Trujillo, Chiclayo Guadalupe, Chepén Viura, Tupes Dilele a verte No le engañes más Cuéntale que tú Lo has dejado de querer Ahí viene que también Soy aquel ladrón Que se enamoró Y robó su corazón Cuéntale también Que fue la soledad Que yo vengo a cambiar Que no eres feliz No, no, mi amor Caribeños Ay, dile Que nos amamos Que soy el dueño De tu corazón No fingas Que ya no lo quieres Ay, dile que me amas Que yo soy tu amor Rico, rico, sabroso Rico, rico, sabroso Rico, rico, meloso Cuéntale, cuéntale Cuéntale, no le engañes más Campeños Campeños Clima San Juan de Nuriancho Sí Seguimos Perú Domingo de fiesta Por TV Perú Suena caribeños Tengo que olvidarte, amor Tengo que borrar Tengo que borrar de mi mente Tantos recuerdos de amor Porque ya no estás presente Lo siento en mi corazón Pura pena Una pena que me ahoga Esa ausencia que me mata Es un amor que me hace falta Ay, ay, amor No te vayas Ay, ay, amor No me dejes Ay, ay, amor Yo te quiero Ay, ay, amor Por ti muero Ay, ay, amor No te vayas Ay, ay, amor No me dejes Ay, ay, amor Yo te quiero Ay, ay, amor Por ti muero Este bueno Gonzalo Gonzalo Vigente de Triunfío Locomán Fernando Javián Salud Diego Locomán Esto es un salón San José Con la fiel ¡Oye, guapa! Salud El unigancho María Y ahora Y en la vida A veces se gana Y a veces se pierde ¡O no! ¡Vamos Lima! Salud Salud Para mi hijo Adriano Para mi amor Yo salí Para mis hermanos En Argentina Y España Somos los caribeños De Paralupe ¡Vamos! Hay que saber FD Así es la vida Y ahora Me toca Perder Tus besos Tus caricias Y tu amor Siempre jugué al amor Y hoy me arrepiento Te he dado cuenta Que te amo Pero tú ya no quieres volver Pero tú ya no quieres volver ¡Y la palma al salveo! ¡Y la palma al salveo! ¡Dale Lima! ¡Dale Lima! ¡Dale Lima! Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Porque con tus sentimientos Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Pero hoy me arrepiento Porque con tus sentimientos Voy a jugar y con el amor Hoy me tocó pedir ¡Dale Lima! ¡Dale Lima! ¡Dale Lima! ¡Dale Lima! Para Clínica, de Antología y de San José Seguimos Y eso va para ti Lima San Juan de Lurigancho Desde el Parque Sonal Huiracocha Los caribeños en Guadalupe con todo el sabor Allá vamos Trujillo, Chiclayo Chimbote Se prepara la gente de Iquito, Pucalpa, Tarapoto Jaén, Bagua Chachapoyas Allá vamos Y con sabor A Bayón Eso si es un sabor El caribeño Seguadalupe Me encanta si es cuando me acuesto Buscando conciliar el sueño La dueña de mi pensamiento El marido por tus recuerdos El marido por tus recuerdos Es raro cuando me despierto Comienza a nacer el día Y sin ser mis pensamiento Y sin su vida mi vida Te necesito Te necesito como necesito del aire Necesito de tu presencia Necesito de tu calor Te necesito Te necesito de tu amor Te necesito de tu amor Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita un beso Te necesito de tu amor Yo busco la manera de encontrar Te necesito de tu amor Y la palma con la palma Con la palma arriba Lima Y había casita todos Amiga yo Ey, ey, ey Irse Sigan bailando ¿Qué, qué, qué? Sigan gozando ¿Con quién? Con caribeños Voy avanza Decía que me querías Y confiaba en sus palabras de amor Pero no eran sinceras Por confiar en sus besos Tuvo con mi cariño Y yo siento morir de pena Yo me pregunto ¿Por qué lo hizo? Eso no es justo Y me encuentro triste Yo me pregunto ¿Por qué lo hizo? Eso no es justo Y me encuentro triste Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Mamacita Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Caliente, caliente ¿Cómo? Me gusta la gente Ajá Caliente, caliente Qué rico se siente Eso sí es un sabor Caribeños de Guadalupe Y gente de Suyana Nueva Suyana Allí vamos Perú Aplausos Y esto dice Con sabor Y con todo el público aquí Para que lo bailen y lo bocen Y otra vez Caribeños Y ahora Con esas palmitas Arriba ese Va Te quiero tanto En mi silencio En mi silencio Lanzo un gemido Y mi voz te reclama Vida 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 Que quiero tanto Vida Que me muero Si no estás Vida Que necesito Ven, que me muero, si no eres tan Y la palma salía, en ese encuentro de un liancho, ¡eh! Vida, te quiero tanto Ven, que me muero, si no estás Vida, te necesito Ay, ven, que me muero, si no estás ¡Dile Martín! ¡Cuánto le extraño! Ay, ven, que me muero, si no estás Ven, que me muero, si no estás Palma, 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 cena en Perú Domingo de fiesta TV Perú Vida, te quiero tanto Ven, que me muero, si no estás Vida, te necesito Ay, ven, que me muero, si no estás Ven, 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 ven Ven, que me muero, si no estás Ven, 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 ven Ven, que me muero, si no estás Ven, 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 ven A esta hora de la tarde, con toda la familia ahí en casita, de repente están celebrando cumpleaños, y algún integrante de la familia, felicidades, a celebrar, suena caribeños, con mucho sabor, Lima y todo el Perú. Y porque somos, porque somos, somos caribeños, de Guadalupe, voy a otro. Tú eres, malévola y falsa con mi corazón, tú eres, solo tú eres la culpable de mi sufrir. Trataré de olvidar aquella traición, no más lágrimas ni dolor, algún día de encontrar un verdadero amor, que ha de calmar mi dolor. Lima, porque somos, somos caribeños. ¿Todo va? Hablemos de los dos, por favor, y derriquémonos un momento, tú y yo. Hablemos de los dos, por favor, y derriquémonos un momento, tú eres, solo 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 tú eres. Hablemos de los dos, solo tú eres, solo tú eres, solo tú eres, solo tú eres, solo tú eres. Se apagó el fuego en nuestras miradas, diez besos que ahora no saben a nada. Se bajó el amor y no nos dimos cuenta, que la costumbre entró por esa puerta. Ahora los dos, apenas cruzamos palabras, has perdido tu sonrisa enamorada. Soy sincero, detengo, me atrae nada. Seamos valientes y acabemos esta farsa. Adiós, 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 me voy. Adiós, 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 mi amor. Adiós, 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 ad Domingo de fiesta Y ahora con la conducción de Cielos Torres Y la mano arriba Y la mano arriba La mano arriba Y mate que mate mate chocolate Y mate que mate quiero chocolate Dale chocolate Mate que mate quiero chocolate Y mate que mate Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejar, voy a dejar, te dejaré Por favor no me flores, por tu nombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Tú fuiste la culpable que ese amor se ve a acabar Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mal Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, por favor no me flores Por tu nombre no llora Y te dejo ahora, mi maleta está afuera Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejar, voy a dejar, te dejaré Por favor no me flores, por tu nombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Tú fuiste el culpable que este amor se me acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mal Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, mi maleta está afuera Por favor no me flores, por tu nombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera Por favor no me flores, por tu nombre no llora Fuiste el culpable que este amor se me acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mal Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, mi maleta está afuera Por favor no me flores, por tu nombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera Te dejo ahora, mi maleta está afuera Te dejo ahora, mi maleta está afuera Por favor no me flores, por tu nombre no llora ¡Aplausos! 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 Hoy quiero tomar para olvidarte Pero aún borracho me acuerdo de ti Y dicen que licor ahoga las penas Pero eso es mentira más, me hace recordar Ella se marchó una mañana Y solo me dejó un triste papel En donde me decía Gracias por quererme Lo que yo sentía fue tan solo ilusión Brindaré por ti Que te vaya bien Que seas feliz, mi amor Yo siempre te amaré Brindaré por ti Y aunque lloraré Alzando mi copa Mi amor Yo brindaré por ti Y por ti Brindaré por ti Que te vaya bien Que seas feliz, mi amor Yo siempre te amaré Brindaré por ti Y aunque lloraré Alzando mi copa Mi amor Yo brindaré por ti Y las palmas arriba Y mi gente Que suene la palma La palma para arriba La palma para arriba Mi gente San Juan de Lurigancho Lima Mi gente con el norte Con el sur Está por acá un abrazo Caribeños De Guanajupe Para mi gente linda El Areo, Trujillo Mucho cariño Hoy quiero tomar Para olvidarte Pero aún borracho Me acuerdo de ti Y dicen que licor Ahoga las penas Pero eso es mentira Pero eso es mentira Más me hace recordar Ella se marchó Una mañana Y solo me dejó Un triste papel En donde me decía Gracias por quererme Lo que yo sentía fue Tan solo ilusión Brindaré Brindaré por ti Que te vaya bien Que seas feliz Mi amor Yo siempre te amaré Brindaré por ti Y aunque lloraré Alzando mi copa Mi amor Yo brindaré por ti Brindaré por ti Por ti Por ti Brindaré por ti Que te vaya bien Que seas feliz Mi amor Yo siempre te amaré Brindaré por ti Y aunque lloraré Alzando mi copa Mi amor Yo brindaré por ti Y por ti Brindaré por ti mi amor Por eso es hermosos recuerdos Lima Caribeños De Juan de Lupe Ahí vamos Inquito Pucá Patanapoto Dingo María Darnarequipa Cusco Juan Cayo Ayacuco Y la mano se arriba Ey, ey Dale, dale, dale Cala, cala Zúbalo Ey, ey Dale, dale Cala, cala Zúbalo Y dice Barú Y Roger Esta es una historia De la vida real Es una hermosa historia Soy llorando y estoy sufriendo Porque se fue Y se llevó todas mis ilusiones Mi juventud Compañero Dame un consejo Quiero buscarla Y decirle que ya no puedo Vivir sin ella Por el que extraño su cuerpo Extraño sus besos Extraño su aliento Extraño su pelo Dime que hago Que sin ella ya no puedo vivir Aconsejame Por favor Hermano que te puedo decir La verdad Esa mujer que hizo tanto daño Pero lo único que me queda Es cantarte su besito Ese coro Escúchame Te digo Déjala Déjala Ya no la busques Ella no te quiso Ella no te quiere Ni te querrá Pero déjala Pero déjala Déjala Ya no la busques No llores compañero No sufres compañero Que algún día el amor vendrá Y te amará Si un amor se va Poco a ti vendrá Y te querrá Si un amor se va Otro a ti vendrá Y te amará Y la mano salida Y la palma Lo cuarto que suelen A mi gente de Lima Caribeños De Guadalupe Lima Y ahora Para todo Lima Y todo el Perú Y el mundo Domingo empieza Tv Perú A los caribeños Amor inmenso Amor inmenso Amor inmenso Amor inmenso Toda reina De todo universo Amor inmenso 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 Y solo vivo por tu amor Basta una mirada Y un solo beso tuyo Me hace soñar, me hace sentir Que me encuentro en el paraíso A Dios que calma mi sed de amor Y el aire que respiro Mi sol, mi luna, eres tú mi amor Todo eso con solo un beso Vivo por tu amor y yo vivo Quiero que me ames por siempre Vivo por tu amor y yo vivo Quiero que me ames por siempre Mi amor, vivo por tu amor Quiero que me ames por siempre Vivo por tu amor y yo vivo Quiero que me ames por siempre Mi amor, vivo por tu amor Y las manos arriba Y las palmas, las palmas, las palmas arriba Que suene mi gente San Juan de Lurigancho Lima Que hace por tanto cariño Caribeños De Guadalupe La gente de Carabajos Tomás Y mi hermano norte Domingo de fiesta Cielo Torres Sigan, sigan, sigan bailando En Caribeños Que está sonando Cumbia Sabrosa San Juan de Lurigancho Suena Caribeños Rico Caribeños De Guadalupe Y solo tú Frente a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Y entre ellos nos movemos Nos hablamos aunque no nos entendemos Nos saludan al pasar Como el sol saluda al bar Y solo tú Y esta tarde Verás luz para escener un día más Y de esa pena De yo Toco a Javier y Rodolfo Galerón De las trompetas Solo tú A mi lado Haces bello Lo mejor de mi pasado Ay, solo tú Sabes darme Cosas nuevas solamente con mirarme Ay, nunca estuve tan feliz Como lo estoy junto a ti Ay, solo tú Solo, 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 solo Noche a noche Verás luz para escener un día más Solo 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 tú Solo, solo, solo tú De amor De un sabor, de un sabor En el Perú Caribeños Buena Lupe Buena Lupe Para ti, mi amor Solo tú Solo, solo, solo tú Rico Aplausos Y ahora Póngale sabor, mi pana Así Y nos vamos a recordar Todo el Perú Costa, cielo y selva Allá vamos Piura Y gente del Bajo Piura Le tirá a Becarabi Se sechura para Chique La unión, la nena Sujana Allá vamos Con todo el sobre caribeños De Guadalupe Caribeños Caribeños De Guadalupe Para ti, mi amor Te extrañarás Te extrañarás Igual que yo Te extraño tanto Sí Y llorarás Igual que yo Estoy llorando Por volverte a ver Aunque ahora Otro ocupa Mi lugar Ahora ya es tarde Para poder regresar Te extrañarás Cuando en las noches Quieras abrigo Y no esté más Junto a ti Y abrazarás Toda tu agua Pensando en mí Mi amor Me extrañarás Cada mañana Te de un beso Y despiertes Junto a mí Y llorarás Igual que yo Ay, recordándote Ay, recordándote Mi amor Recordándote Oh Extrañarás Te extrañarás Con que Sara y Nago Somos los caribeños 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 ¡Aplausos! 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 Somos caribeños ¿Y tú qué pensaste Que si en ti me moriría Y si me dejara Yo la casa de amar ¿Y tú qué pensaste Que yo me abandonaría Pues te equivocaste Calculaste mal Es cierto que no hay mal Que por bien no venga Nunca para siempre dura el dolor Yo tengo a mi lado Una mujer rebuena Por eso ahora canto Y le agradezco a Dios Mi corazón Otra vez enamoró Después de la tormenta La calma volvió Te das la suerte Me quiera que estés No te guardo rencor Lo que pasó, pasó Y eso sí ya no piensas Nunca más en volver Que soy otra mujer Vive en mi corazón Una buena mujer Que me devolvió la fe Y me hizo creer De nuevo en el amor Otra vez Me enamoré Me enamoré Otra vez 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 Caribeños Caribeños De Guadalupe Atrix Por la otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¡Gracias! 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 Fría, fría, te siento tan fría ¿Cómo estás hecho ese hielo en tu pelo? Fría, fría, te siento tan fría Con solo rozarte siento tu frialdad Fría, fría, te siento tan fría ¿Cómo estás hecho ese hielo en tu pelo? Fría, fría, te siento tan fría Con solo rozarte siento tu frialdad ¡Qué dolor! Es un sabor Seguimos Amigo, deja ese vicio Y ya no estés sufriendo Más por ella Deja esa mujer, búscate a otra Que hay muchas mujeres en la vida Si quieres marcharse Dice, y déjala, déjala ir Y tú, no digas nada Si un amor se va, otra encontrará Si quieres marcharse Y déjala, déjala ir Y tú, no digas nada Si un amor se va Si un amor se va, otra encontrará Caribeño, te siento tan fría Caribeño Para todo el Perú, suena garibeños Sigue tu camino equivocado Ya no quiero verte nunca más Fuiste una muchacha traicionera No mereces siquiera mi amistad No mereces siquiera mi amistad Yo te quise con todita mi alma Y solo tú me traicionaste Quieres tú volver junto a mi lado Qué pena que ahora yo ya tenga otro amor Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Falsa y traicionera Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Falsa y traicionera Sal de mi camino Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Falsa y traicionera Sal de mi camino Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Falsa y traicionera Sal de mi camino Sal de mi camino A mover todo el mundo Así, así, así Caribeños Rigo, mami A mover A ver, a ver Uy, uy, uy Mamacita Si no la mueves se te va a poner manita Esto si es un sabor A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner manita La mueve en tíbulo Y la mueve la ballena La mueve el cocodrino Y estar sacaña en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato donal Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita El ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegra el corazón A ver, a ver Si en la torre A mover la colita Mueve la mamacita Si no la mueves se te va a poner manita Mira que si no la mueves Pues se la muevo yo Ajá Ahí dos Que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva Una manita ahí Ahí Una manita ahí va Allá Moviendo la colita Así, así, así Quiero ver las colitas, las colitas Pa' que por favor A ver, vamos a tocar Ahí, ahí, ahí Cuarta no puedo Esto sí es un sabor Cielo Ah Moviendo la colita Moviendo la colita Moviendo la colita Y eso Dale, dale, mueve Dímelo Y esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo Anda Que el día que quiera casarse Que se case con un viejo Ay, esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo Ay, que el día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque el viejo se iba a la calle Le trae vallado Le trae manzana Cuando regresa Viene estrompeado Viene cansado Se echa a dormir enseguida Pero el joven se va derrumbando Le trae na A medianoche Viene borracho Como este cerdo Que al verle llega Que le va a toda la cortina Ay, le va a toda la cortina Que le va a toda la cortina Ay, le va a toda la cortina Que le va a toda la cortina Y la mano saliva La palma saliva Suena Oye hermano Dímelo Y ese cucu Ya tiene dueño Tremendo ¿Y tú tienes tu mujer? No ¿Tú tienes tu mujer? Tremendo Qué lindo su cucu Hermoso tu cucu Redondito y suavecito Qué lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me para el corazón Y te quiero más y más y más y más y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Anda y no seas malita Yo quiero una tocaíta, ítah, ítah, ítah Qué lindo tu cucu Precioso tu cucu Redondito y suavecito Responsable está tu cucu Mira, mira, mira Tú como sabes que es redondito y suavecito ¿Tú lo has probado? Ya No lo sé No le cantas así No sé por qué estoy sudando el parro Los nervios, los nervios ¿Será? Tú eres tibido Dímelo hermano No te metas con su cucu No te metas con su cucu Yo sé que tienes tu mujer y un amante Así que déjese el cucu Cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me sale el corazón Y te quiero más y más y más y más y más Si me pongo pantalones Y me lo veo detrás Ay, nunca faltan los zapatos Como tú y los demás No me canso de liar Pero quisiera tocar Hasta ahí no estás mi hijita Yo quiero una topa y hijita Cucu 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 Caribeños De Guadalupe Así Este homenaje A este ánimo yo Párchete sin palabras por favor Termina de irte sin decir adiós No quiero mirarte Ya no quiero oírte Por qué se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no sé ¿Qué se le da? ¿Qué cuarto quedaré? Con la interrogante en que fallé Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar Resignado a perderte Solo me queda llorar No es lindo y vacío sin ti Amando, llorando, te viviré Este odio, chamor Te recordaré Termina de irte Anda, vete y déjame Jamando, llorando Te recordaré Y las manos arriba, lima Y las palmas arriba Que suene, que suene, lima Suene, que suene, que suene Que suene, la noche a ver Miren, a caboone Uy, igual que ayer estoy aquí Frente al mar esperando por mí No te desmes, por favor Que desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significa sin ti Dice que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me he embrujado ¿Qué importa si es así? Déjala ahí He hechizado, encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas este brujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Ay, si es así Déjala ahí He hechizado, encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas este brujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Y cómo suena Con caridad en voz Baila, baila, bala, 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 bala Y cuando fuera Perú Y las manos arriba Y ahora Palmas Acelerando, acelerando, acelerando Danzando la bala Domingo de fiesta TV Perú Y ahora con la conducción de Cielo Torres Para mi gente Taina Arequipa, Cusco Mis amigos Emoyendo, Eilo Barcona Chincha, Pisco Nazca, Iquito Pucalpa, Tarapoto El héroe que se pierde En el horizonte Se va como el sol En el borde De la tarde Las heridas Que me deja y me dice adiós Se va quedando Solo a la playa Ya se oscurece Ya sigue el sol Sigo esperando Pero no vienes Sigo esperándote Mi dulce amor Y otra vez La soledad Se apodera de mi ser Son tres tardes Que te espero Y no te veo aparecer Vamos a cantar juntos ¿Cómo dicen? Solo Con un velero en la cámara Solo Con mi dolor profundo Solo Con mi nostalgia Y nada más Sintiendo Que mi amor nunca volverá Se me fue Dice la Martín Farrayay En la guitarra Porque somos los caribeños De Guadalupe Para la familia Ávila Aquí en Lima La gente de Chorríos Para mis padrecitos Encantado Para mi hijo Adriano Y mi amorcito Yoseli Solo Como un velero en la cámara Solo Con mi dolor profundo Solo Con mi nostalgia Y nada más Sintiendo Que mi amor nunca volverá Se me fue Si Lo baila Lo goza Lima Como hago sin ti Mi amor Mi amor Aunque me siento triste Pues nunca llego Nunca recibí tu llamada Tenía esperanza Hasta el último momento Eso es un mi corazón Aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Te hablé de mi soledad Te hablaste del amor Cariño Empecé a sentir por ti Dije mi alma te vela Ha llegado Me equivoqué Y me engañé Y tu amor No era para mí Fuiste espejismo Y mi de encierto de amor Yo te amo con locura Pero estoy sin ti Como hago ahora Para no llorar Para no sufrir Para olvidar Y duele el corazón Que une al amor Para no sentir Esta soledad Ay no quiero llorar Y no quiero sufrir Urgente Necesito Que me quiera a mí Ay necesito amor Quiero ser feliz Y no quiero estar solo Ni triste Que me quiera a mí Ay Bueno, bueno, bueno Mami No me, no, no, no Me mambo Así Y ahora Vamos para abajo Para abajo Para abajo Eso Perú Para abajo Así Así se goza Así se baila Anima Como hago sin ti Mi amor Mi amor Muchísimas gracias Chiqui Entonces chicos Por favor Dediquen esta canción A Chiqui Y a todo el Perú Que nos está viendo A través de TV Perú Para Chiqui Con mucho cariño Y en Hancon Historia de amor Porque somos Porque somos Somos cariño Para la gente De Ancon Para la amiga Chiqui Y para su voz Claro que sí Mi amor Con un juego Empezó Y desde la adolescencia El amor rondaba Me buscabas para ir A viejo malecón Para mirar el sol Cuando se ocultaba Dos domingos En misa Y usted buscaba Entre tanta gente Con una mirada Y ansiosa Corría A nuestro encuentro El amor Entonces Que se anunciaba Fui yo Amor Fui yo Fui yo Una historia bonita De amor Tú y yo Amor mío Tú y yo Con el amor Blocando En el corazón Tú y yo Amor mío Tú y yo Una historia Bonita De amor Tú y yo Amor mío Tú y yo Con el amor Fluyendo En el corazón Mucho cariño Con el chiqui Somos cariño Con el chiqui Y cuando terminó La secundaria Y te dije Me voy A labrar por venir Y en la despedida Mis ojos lloraban Y mi corazón No me dejaba Tu respeto Y tu amor Hacieron resistir Y cuando regresé Te encontré aquí Con el mismo cariño Y la misma pasión Que prometía nunca Separarme de ti Tú y yo Amor mío Tú y yo Una historia Bonita De amor Tú y yo Amor mío Tú y yo Con el amor Brotando En el corazón Tú y yo Amor mío Tú y yo Una historia Bonita De amor Tú y yo Amor mío Tú y yo Con el amor Fluyendo En el corazón Y la mano Salida Y la palma La palma La palma Que suene Mi gente San Juan Del Urigancho Y todo el cono Norte Caribeño Vamos para Piura Ahí vamos Suyana ¡Aplausos! Y ahora sí Caribeños de Guadalupe ¿Por qué los quiero tanto? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero? ¡Pubia! ¡Sabrosa! Seguimos Domingo de fiesta Esteve Perú En la nueva temporada Con Cielo Torres Caribeños Te quiero chiquita linda Tú eres lo que yo más quiero El amor El amor que tú me has dado Lo llevo en cada momento Por eso cuando estoy solo Aumenta mi sufrimiento Y yo me volvería loco Si de pronto yo te pierdo Porque te quiero Te quiero Te adoro Te adoro Y tú ya eres parte De todo mi ser Porque te quiero Te quiero Te adoro Te adoro Sin dicha barrita No puedo vivir Cumbia, cumbia De la buena Con los caribeños Caribeños Buena lucha Con los caribeños La chica La chica de fiesta Te quiero Chiquita linda Tú eres lo que yo más quiero El amor que tú me has dado Lo llevo en cada momento Por eso cuando estoy solo Aumenta mi sufrimiento Y yo me volvería loco Si de pronto yo te pierdo Porque te quiero Te quiero Te adoro Te adoro Y tú ya eres parte De todo mi ser Porque te quiero Te quiero Te adoro Te adoro Sin dicha barrita No puedo vivir Y gente de Perú Y gente de Perú De Oto Vamos José Galencio Salud Caribeños De Guadalupe De Guadalupe De Guadalupe De Guadalupe Por favor Fernando Cuéntanos ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes En estos momentos? ¿En qué momento Tú crees que están Caribeños de Guadalupe Después de este terrible momento Que nos ha tocado pasar Los artistas Esta pandemia Esta pausa En nuestras carreras? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes Y agradecerle Sobre todo Primero a Dios Y a este programa Que está dando Las oportunidades Nuevamente Reaportuando Nuevas plataformas Con un nuevo formato Y claro Que la pandemia Nos afectó a muchos Conciertos virtuales Que no es lo mismo Que estamos En los conciertos presenciales Que es diferente Porque es entre el calor De la gente Del público Y como te digo Una vez más Agradecerles Que ustedes nuevamente Están abriendo Esta nueva plataforma Que es una manera De llegar A los artistas peruanos Que lo necesitamos Así es Y no se olviden Que son mis padrinos Son los padrinos oficiales Por supuesto Así que Vamos Por favor Que pase nuestro modelo Nuestro gran modelo Con mucho cariño Bueno En nombre De domingos de fiesta Queremos entregar Este reconocimiento A caribeños de Guadalupe Por sus 50 años De trayectoria artística Considerados La universidad De la cumbia Y la orquesta Más importante De los últimos años Gracias chicos Por regalarnos Cumbia de la buena Que son sinónimo De éxitos musicales Para ustedes chicos Ahí está Muchas gracias Con mucho cariño Para todos ustedes Gracias por su gran Trabajo De siempre No A ustedes también Por esta gran oportunidad Y que domingo De fiesta Hay para siempre Y para rato Ah eso Que así sea Gracias Fernando Y gracias a todos Pero vamos a seguir Con más música ¿Con cuál seguimos? Tú dime Fernando Con esta canción Que es muy pedida Yo Sinto Amor En la voz de Armando Junior Ahí está Entonces Vamos con Yo Sinto Amor Aquí en Domingos de Fiesta Dice así Yo Sinto Amor Te juro que no podría venir Sin tus besos Sin tus caricias Sin esa pasión Que solo tú Solo tú me das mujer La gente de San Pedro Me volvería loco Yo Sinto Amor Me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando momentos De invento amor Yo Sinto Amor De pena moriría Yo Sinto Amor Me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mi mente Más de la mitad de mi alma Me faltará tu amor Porque tú eres para mí la fe Para enfrentarme a la vida Porque tú eres para mí las ganas De vivir mañana Porque tú eres para mí las ganas Porque tú eres para mí las ganas Porque tú eres para mí la vida Para fortalecerme día a día Y porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Sin tu amor Yo Sinto Amor Te juro que no podría vivir Sin ese cariño Y esa pasión Que solo tú Solo tú me das mujer Lima Y porque somos Somos cariño Yo sin tu amor De pena moriría Yo sin tu amor Me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mi mente Más de la mitad de mi alma Si me faltará tu amor Porque tú eres para mí la fe Para enfrentarme a la vida Porque tú eres para mí las ganas De vivir mañana Porque tú eres para mí las ganas Porque tú eres para mí las ganas Porque tú eres para mí la vida Para fortalecerme día a día Y porque no quiero vivir la vida Sin tu amor, sin tu amor Solimos la fiesta TV Perú Y ahora con la conducción de Cielo Torres Caribeños Lima ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos fuertes para Caribeños de Guadalupe! Y así llegamos al final de nuestro primer programa aquí en Domingos de Fiesta Nueva temporada aquí con nuestros padrinos oficiales de este programa Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí Yo soy Cielo Torres y voy a estar acompañándolos en toda esta nueva temporada Pero no queremos irnos sin antes entregarles una sorpresa, un regalo ¿Sí o no? ¿Sí o no chicos? Queremos entregarles un regalo a este público maravilloso Y entonces me van a dar el honor de cantar una canción con ellos Y eso es para ustedes Y ahora, para cantarles Cielo Torres Junto a los caribeños de Guadalupe Para todas las mamitas ahí en casa y toda la familia Y los que están de cumpleaños también Están celebrando lo importante Domingo de Fiesta TV Perú Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón está allá por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbra, tú estás tanto al amor Que no lo crees, yo nunca he estado así Si de casualidad Si de casualidad te ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú me vas Y dando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te entrenas por las noches En mis historias Que nunca vienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberte hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte muy feliz Aunque me haces mal Te quiero aquí Y mi corazón Estalla de dolor ¿Cómo evitar Que se fracture en mí? Acostumbra Cada estás tanto al amor Y tú que crees Que esto es muy normal Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y salón, cielitos Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen fin Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberte hecho llorar Primera vez juntos Con esta canción Te enredas Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen fin Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberte hecho llorar Te enredas Te enredas Te enredas Dentro de mis recuerdos Por haberte hecho llorar Gracias, Cirito Muchísimas gracias, queridos Gracias, Trujillo Familia Calemuri Gracias, Cirito Nos vemos hasta la próxima Un beso Un beso Chao Gracias, Cirito Gracias, Cirito